La creadora de Destroyer, Amparín Serrano, murió tras caer de su sillón elevador desde una altura de 6 metros mientras tomaba una serie de fotografías a su nieta, lo que la hizo perder el equilibrio. Elevadores, juegos, colores y muchos Destroyers eran los que conformaban la casa del artista, quien también era exintegrante de las Flans. Entre esas decoraciones se encontraba un sofá que se elevaba a una gran altura, el cual lo utilizaba para descansar y tomar clases de francés. Aquí tenemos lo que podría parecer un clásico sillón, pero no, este sillón se eleva hasta el techo para que no mato de sus clases de francés. Fue el pasado miércoles 10 de agosto cuando Amparín se encontraba fotografiando a su nieta y al perder el equilibrio cayó. Quienes estaban en la casa escucharon el golpe y corrieron a ayudarla. Otra versión de la muerte apunta que Amparín quiso tomarse una selfie y resbaló. Supuestamente su hija Minnie estaba con ella en el momento del accidente. Posteriormente decidieron trasladarla al hospital, donde se le detectó muerte cerebral tras el impacto, por lo que la pusieron en coma inducido para ayudar a que su cerebro se desinflamara.